¡BOOM NIGI! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de B-Hot Style. Yo me encuentro muy bien y espero que ustedes también. Con todo esto del encierro han pasado muchas cosas raras, buenas, malas. Quiero decirles que ya vengo con todo, vengo a matar, vengo a darle pepe reíto, pepe reíto como le guste a ustedes. Quisiera subir más contenido, subir lo más rápido posible y poder entretenerlos, poder ser su fuente de entretenimiento principal. Hay cosas que pasan en el país, bueno en todos los países, que están mal amigos. Salir a la calle ahorita está mal. Vas a tener un problema muy grave y vas a comprometer a tu familia y a muchos más si tú sales. Pero no todo es malo, hay cosas que son graciosas a la vez que causa enojo. ¿Cómo eres tan tarado? ¿Eres huevón? Hoy día les voy a enseñar un poco de esas cosas graciosas que pasan en mi país. Para que se rían de las ocurrencias que tienen mis hermanos aquí en Perú y lo caro que lo van a pagar. Pues acá hay multa, allá hay pena, hay cárcel, hay un montón de cosas para los que salen. Sin nada más que decir amigos, vamos a darle perros. ¡Cocorra! ¡Métense para esto! ¡Chápelo, chápelo, chápelo! ¡Ay, hay otro botando su basura aquí! ¡Córrame! Mira, 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 acá vemos un señor. Le vamos a poner José. José está botando su basura. En ese momento, este video es un poco antiguo. La cuarentena, el toque de queda comenzaba a las 8 de la noche. A partir de las 8 tú no podías salir para nada. Para nada, para nada, para nada. Pero el señor botando su basura al frente de su casa cuando pasan todos los patrulleros. ¡Hola! ¡Se acabó toda la basura! ¡Cállate, te van a echapar! ¡Cállate, te van a echapar! ¡Cállate, te van a echapar! Y se marchó, y a su barco le llamó Libertad. Y se marchó, y a su barco le llamó Libertad. Amigos, cuando dicen no salgan, es no salgan. No puedes ir a botar tu basura. No puedes ir a silbar o a pasear a tu perro. No puedes salir, amigo. No puedes salir para nada. El video que viene es fuertísimo. A mí me afectó. Me afectó porque yo soy un hombre. De verdad, esto es un maltrato. Es un maltrato al hombre. Voy a poner en contexto. A este señor lo mandaron a pasear a su perro. En una zona pituca. Pituca en Perú se le dice a las personas que tienen dinero. Lo mandaron a pasear a su perro en plena cuarentena. Pero lo mandaron a pasear un poco lejos. Entonces tú puedes salir a pasear a tu perro. Pero cerca de tu casa. No puedes irte más lejos. Y lo agarraron los policías. Y miren lo que pasó. Él le reclama a su esposa. Le dice. Te dije. Te dije que me iban a llevar. Que no debería sacar al perro. Eso quería decir, amigo. Que tu esposa no te quiere mucho, amigo. Ella quería que salgas para que te lleven los policías. Y se quede sola. Amigo, ¿quién sale a pasear a su perro en calzoncillo? Por favor. Respétate un poco, hermano. No, no, Dios. Así no somos todos los peruanos. Por favor. Tranquilo, mamá, cachito. Baje a recogerlo. Baje a recogerlo. De verdad es que me parece demasiado humillante. Y yo no he visto comentarios de mujeres diciendo. Qué humillante. Qué maltrato es ese. Porque si hubiera sido un hombre. El que diga eso. Deja a mi perro. Llévense a mi mujer. Hubiera sido. Lo peor que pase. No se lleven a mi perro. O sea, cualquiera grita. No se lleven a mi esposo. No, va a bajar a recogerlo, dice. No se lleven a mi perro. 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 Que le entregue el perro ahí. Al fin la callaste, amigo. Al fin. Y lo peor de todo Que el que se lleva la vergüenza no es ella Porque ella ni se nota, no sabemos quién es Pero nuestro amigo Cuchito Pobrecito, que le espere En casa, de verdad Y te apuesto que cuando llegó a casa Le dieron duro Por haberse llevado al perro ¡Jajaja! No es posible amigo, de verdad ¿Cómo vas a gritar tanto por tu perro Y no por tu esposo? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué pasa en mi país con los hombres? Es que estos videos son Son oro, amigos Son oros que se encuentran Y no se van a ver dos veces, amigos El siguiente video es de un señor Que salió a comprar porque tenía una necesidad Muy extrema Allá arriba Abre, abre Ahí lo pude hacer ¡No! ¡No! Fui a comprar mi café Jefe, por favor No, no, no Es increíble con el señor ¡Uy, uy, uy! ¡No! No, hermano, no hay excusa Allá arriba ¡Abre, abre! Amigo Este video es auspiciado por Alto Mayo ¡Jajaja! Fue a comprar su café, mi amigo ¡Qué malos son, bro! Y te apuesto que ese café Lo van a hacer preparar la comisaría Para que todos tomen No salgan de su casa No se arriesguen Por ejemplo, van a terminar como este señor Que salió a botar Ya uno sale a botar la basura Con miedo Hay otros que buscan una excusa Realmente tonta para salir Se arriesgan por alguna tontería Y de verdad Yo creo que yo podría salir por esto ¿Por qué has estado afuera? Ah, robando Wi-Fi ¿Y qué te parece el personal de la comisaría PNP Bormeis? Me parece que están haciendo un trabajo bien digno Que se merece respetar y se merece valorar Pero en serio, cometí un error al salir afuera a robar Wi-Fi Cuando era llevado a la comisaría Si tú ves a este sujeto Afuera de tu casa Ya sabes lo que está pasando Te está robando Te está robando Wi-Fi Así que ten cuidado Salió la televisión Y dijo que salió a robar Wi-Fi Hay que ver, güey, sabidos La verdad me cayó bien Me cayó bien Me pareció un chico sincero Un chico cristiano Un chico que le gusta decir la verdad Ah, robando Wi-Fi Bueno, amigos, esas son las cosas que están pasando en mi país Con esto no insisto a que la gente salga de su casa Si no, al contrario, que se quede Podrían hacerle un daño a sus propias familias Así que tomen conciencia Así que, amigos, les mando un abrazo de Perú Les mando un abrazo a todos los que me estén viendo A mis amigos peruanos, venezolanos, salvadoreños De Costa Rica, de Argentina, he visto por ahí De Alemania también Los quiero mucho Un beso y un abrazo Bye Robando Wi-Fi